Hoy yo me invaso, me pregunto dónde estarás Y si te cambio, me pregunto qué pasará Porque estás pa' mí y si me toca vuelvo a flotar Yo me rindo a ti porque tu boca me sabe azar Sabes que tus besos van para largo y que tus caricias son por el cargo y sienten mío Sabes que tus besos van para largo y que tus caricias son por el cargo Sabes que tus caricias son por el cargo y que tus caricias son por el cargo Me rindo a ti porque tus caricias son por el cargo y que tus caricias son por el cargo Me rindo a ti porque tus caricias son por el cargo y que tus caricias son por el cargo Sabes que tus caricias son por el cargo y sienten mío Sabes que tus besos van para largo y que tus caricias son por el cargo y sienten mío Y sienten mío Opera y sienten mío Falta tu valor un paso hacia adelante Pido yo que beberme cada distante Esorbo, esorbo por lo todo Nuestros corazones se harán eternos Porque cuando sobra el sentimiento No se pierde la razón La razón Sabes que con eso no va a ganar Y que nunca me pienso por algo Y siempre me voy Te quiero Sabes que con eso no va a ganar Y que tus caricias son por encargo Y siempre vivo Te anhelo Sabes que tus besos son para largo Y que tus caricias son por encargo Y siempre vivo Te anhelo Sabes que tus besos son para largo Y que tus caricias son por encargo Y siempre vivo Te anhelo Sabes que tus besos son para largo Y que tus caricias son por encargo Y siempre vivo Te anhelo Y sabes que tus besos son para largo Y que tus caricias son por encargo Y siempre vivo Te anhelo Y que tus caricias son por encargo 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 Y que tus caricias son por encargo